¿Qué es lo que tú quieres, mi amor? ¿Juego de amor? Bueno, si hay una pregunta Arriba Cádiz Las mujeres se sienten orgullosas cuando empiece el canario Las mujeres se sienten orgullosas cuando empiece el canario Porque saben que van a bailar, porque saben que van a gozar De una manera espantosa, espantosa Por eso quiero que sepan señores que el ritmo canario la pone a gozar Por eso quiero que sepan señores que el ritmo canario la pone a gozar ¡Ay! ¡Histeria! A gozar de una manera espantosa A bailar A gozar de una manera espantosa A bailar A bailar y a gozar, mamá A gozar de una manera espantosa A bailar Ay, mira, yo vine a Cali pa' cantar A gozar de una manera espantosa A bailar Ay, mira, yo vine a Cali pa' cantar A gozar de una manera espantosa A bailar Que vengan las mujeres a bailar A gozar de una manera espantosa A bailar A gozar y a bailar Rumba, mamá A gozar de una manera espantosa A bailar Ay, mira, que no vamos a vacilar A gozar de una manera espantosa A bailar Que todas las mujeres digan ya A gozar de una manera espantosa A bailar Juntillita, azucrita A gozar de una manera espantosa A bailar A bailar, a bailar y a gozar A gozar de una manera espantosa A bailar Y da, mamá, y no uso lo que no, bomba A gozar de una manera espantosa A bailar ¡Riqui! Y en el piano El pianista El pianista El pianista Y de aquí para el cielo ¡Ahí! ¡Histeria! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!